Muy buenas a todos, seguimos con Grip Jack Keeper, el laboratorio de alquimia Bueno, novedades, he puesto ya por fin un armario en el cual he metido todos los potingues, pringues, polvos, mejunjes, mejunjes, llámalos como os quieras Pero ahí están todos, llámalos como os, como os, no sé que he dicho ahí, ha sido un palabra muy raro Bueno, aquí tengo diversas cosas y en el otro pues he dejado otras tantas diversas cosas que aquí iré trayendo sobre todo, todo el tema de la escritura y demás Pero bueno, vamos a ir poco a poco Vale, a ver, si no recuerdo mal, quería comprobar antes de nada y lo primero de todo No, aquí no me deja, vale, la, la, ja, 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 ja Y aquí me deja Tampoco, dirás, ¿qué estás buscando o qué dices que no te deja? Bueno, pues estoy buscando la lechuga verde esta ¿Dónde estás? Estaba aquí arriba ¿No la tenemos estudiada? No puede ser Ah, pues no, no está estudiada ¡Vamos a estudiarla! Este va a ser el experimento del día Solo nos da polvo Los residuos agrícolas solo nos dan polvo Ajá O sea que solo se puede aquí Porque si yo me vengo aquí a la batidora me vas a decir que no, ¿no? Correcto Ok, bueno Vamos a hacer esto así rápidamente como el que no quiere la cosa Y nos da polvo Polvo curativo Ojo Vamos a poner uno más Y nos vamos a nuestro armario ¡Guay! ¿Dónde ponemos todos los polvos? Polvos curativos Vale, 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 vale Eh, a ver Polvos curativos, sí Aquí no hay de esto, ¿no? Así que lo vamos a poner aquí Eso es Vale, polvos curativos Bueno, bueno Es que estoy ahí investigando para pociones mejores y demás Pero bueno, eso ya es aparte Bueno, pues ya tenemos la nueva estante Y hoy quiero dedicarle el día a lo que viene a ser a los huertos ¿Vale? Entonces aquí de momento Mira, para 30 Que es perfecto Vale, me he bajado fertilizante de este turba Que tenemos que aumentar la producción de turba Tenemos que aumentar la producción de turba Porque esto va muy lento Y a partir de ahora voy a usar muchísima Así que Turba Vale Ahí lo tenemos Bueno, pues nos vamos con los tres que tenemos No tengo nada más en el inventario Bueno, como veis he recogido las Las uvas Que por cierto puedo investigarlas Vamos a investigarlas Ya que estamos aquí del tirón Las uvas Ahí Que no se convierten en nada Y vamos a estrenar esta estantería con los papelitos Que ya es hora, ¿no? También te digo Vale Eso por un lado Entonces Nos vamos a ir arriba Y vamos a darle un buen tiento A lo que viene a ser El tema del huerto ¿Vale? Vamos a ponerlo ya a pleno rendimiento Porque también quiero aprender ya la destilería Y todo para empezar a hacer unos vinos decentes ¿Eh? De buena cosecha Vale Entonces Lo primero Vamos a ampliar las turbas Las turbas es el compost este Donde hacemos todo guay Lo que viene a ser esto Vale Cada una me da seis Que voy a guardar aquí Esto y esto ¿Verdad? Pero necesito por lo menos Una más mínimo Que en cada cosecha me den dos Un montón de compost Ya tengo ahí un montón de palos No se puede girar, ¿no? Voy a ponerlo ahí Y no se puede girar Vamos a ponerla aquí Y otro aquí Tres Del tirón Ya sabes que cuando yo aumento las producciones Aumento las producciones Aquí las cosas justas ¿Vale? Eso es Para poder hacer fertilizante A totrapo Si no ¿De qué? Si no ¿De qué? Y vamos a tener esto a pleno rendimiento Vale Eso por un lado Que es lo primordial Y más importante De esto recordamos Que necesitamos De plata O oro Lo que es Cebolla Lentejas O calabaza Vale Si no recuerdo mal Aquí tengo que tener semillas De ambas cosas De uva que son arriba De cebolla De lenteja Cebolla Lenteja Y calabaza Me falta Vale, vale Cebolla por aquí Lenteja por aquí Cebolla por aquí Bueno, vamos a coger Claro, es que tengo una Tengo tres Tengo dos Y me van a pedir cuatro Segurísimo De hecho lo vamos a comprobar ahora mismo Bueno, de aquí Si yo pongo dos No piden cuatro para todo ¿No? Vale Entonces Otra cosa que vamos a hacer es Recoger todo esto Y ampliar los huertos ¿Vale? Lo vamos a poner por zonas A ver Eh... Pacear para el terre Vale Vamos a ponernos Como la mesa de embalar está ahí Vamos a ponerlos por aquí Vamos a poner aquí Llevan tres Vamos a hacer este cuadrado primero Ahí Y vamos a dejar el huerto Niquelado Son tres cosas las que tenemos que plantar ¿Vale? O sea que sería Uno ahí Ojo Ojo que se me va el dedo Bueno, vamos a ponerlo aquí Ahora cambiamos ¿En serio? Si, ya se había puesto Es que desde que le doy Pasa un microsegundo Hasta que muevo el ratón Y cuando muevo el ratón Pues claro Vale Las quitamos primero Las han quitado el tirón ¿No? Vale Vamos a ir montándolas Luego sigo montando las que nos quedan Quiero ir a comprar el... De hecho, hoy es el día Si no me equivoco Del inquisidor Donde yo creo que podemos ir a darle el vino A los guardias Tenemos que ir a comprar uno de vino Eso sí Podemos ir a darle el vino a los guardias De esa manera Les quitamos de la zona Donde nos interesan Y avanzamos un poquito más En esa misión A ver Hasta que se nos canse el tío Recordamos que tenemos Magdalenas Pero ricas, ricas No Lo siguiente Venga Dale ahí Dale ahí Vale A ver si avanzamos con Las buenas producciones Podemos adquirir Y empaquetar cosas Y vamos aumentando Venga Dale He dicho hasta que se me acabe Y le he vuelto a dar Pero no pasa nada Ya lo terminamos Ahí Vale Entonces ¿Qué necesito? Vale Tengo uno de estos Que me viene bien Seguimos con bastante pasta suficiente No tengo que dejar nada A priori Salgo que quiera hacer así Y dejar esto Vale Y esto también de momento Para que no me ocupe Vale Pues nos vamos a ir Con la piedra Filosofal esta A filosofar a otro lado Al caballo fui hambre Vale Lo tenemos Lo tenemos Oye ¿A ti te faltaba una receta Por comprar? Que era un poco cara ¿Es cosa mía? Tartas Dulces Saludable Delicias de pescado Todo esto ya lo compramos ¿Verdad? Entonces Si lo vuelvo a comprar Me da otras nuevas Bueno De momento Lo vamos a dejar ahí Oye ¿Y este tío? Al final ¿Qué? Arma la suerte Hoy no Bueno Ya conseguiremos hablar Algún día Con este pavo ¿Y tú qué? Nada ¿no? ¿Y la señora misteriosa De aquí de la izquierda? ¿Cómo va la cosa? Nada ¿no? Vale Muy bien Muy bien Pues nada Nada de nada A ver crack Vamos a comerciar Ya conseguiremos el sello Venga Esto por un lado Venga Uno cincuenta Dos por aquí Vale 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 Y luego otra cosa Me pedía Un primer plato Que si Un segundo Que si Un no sé qué Y si lo compramos Y no tengo que andar Cocinando Tío Bueno ya veremos Porque Como tengo mucha pasta Ya veremos A ver Ya veremos A ver Bueno De momento Hemos comprado El vino ¿No? De vino No nos queda Nadie más Que darle ¿No? Deshace de lo guardia En el quiseo De la colina De la bruja Haz vino De estrella de plata Para el guardia Ok Vale El ácido Para el diario Con la bruja Tal El láser El cubo de sangre Ya lo solo hemos dado Cinco clavos sangrientos Nos faltan Que tenemos que hacer Dos niveles más Si no leí mal Para cuando lo terminemos Seguramente le llamemos El cortar El El collar Y el resto Lo tenemos al día ¿No? Sin misiones Bueno El sello Típico Mítico De toda la vida Vale Y aquí Tu empresa Necesita Tres Que teníamos Los folletos Hechos Y vende Siete cajas Cinco cenas De estrella de oro Ah Llévale al mercader Cinco cenas De estrella de oro Vale Sin problemas Vamos a ver Vamos a volver Y a la que volvemos Vamos a comprar semillas Vale Que esto tiene que ir Todo cuadrado Vale Vamos a bajar por aquí Vamos a comprar las semillas Vamos a subir para arriba Y le vamos a dar el vino ¿Y esto va? Todo rodado Todo rodado Venga Ahí Ahí el chaval Ahí ya como le da ahí A los centros ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo Sin verte ¿No? ¿Cómo va la historia? Vale Semillas de calabaza O sea que le puedo comprar al día Ocho ¿No? A ver De las de plata Semillas de lenteja Las ocho De cebolla Las ocho Y en principio No me interesa nada más Tengo que mirar Porque me venden Diez Diez Cinco Bueno me venden Cinco de plata Cinco Me lo venden De cinco en cinco Las de plata Bueno Siete con cincuenta Un montón de semillitas Que nos dará Para dos Tres plantaciones Yo creo que para Para dos quizá Más que para tres Para dos Vale Eso por un lado Entonces Seguimos por aquí Vale Ahora tenemos que ir A la colina Hacia arriba Que no se me olvide Que yo soy capaz De pasarme Aquí Para arriba Vale Vamos a ir Vamos a ir Para arriba Del todo Venga Vamos Del tirón Vamos 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 Muchacho Vale Aquí está el inquisidor Con sus secuaces No puedo hablar Con él No puedo hablar Con él Nada 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 Bueno Hablamos con él Vamos a ver Toma ¿Diez de vino? ¿What? ¿Diez de vino? O sea Pero que Quiero una producción Entera Pero que Quiero decir ¿De botellón? Diez de vino O sea Si quieren ir De botellón Del tirón Bueno Pues empecemos Con el tema De la uva De hecho Vamos a limpiar Este Ahí Diez de vino Tío No me voy a gastar Veinte de plata En diez de vino Eso tengo clarísimo Bueno Aquí tengo las semillas De uva De cebolla Y de calabaza Vale Necesito Lo que no tengo aquí Es El fertilizante Vamos a hacer El fertilizante A ver si En vez de devolverme Dos semillas Pues me devuelven Cuatro Tío Sería un triunfo Tengo plantación A tope Tengo que buscar El modo más rápido De hacer esto Vale No sé cuánto Necesitaremos Mira, mira Cómo me gusta esto Cómo me gusta esto Cómo me gusta esto Ya verás Qué rápido Voy a acabar Con el compost Menos mal En cuanto plantemos Vamos a hacer Del tirón Vale Vamos a ver Me quiero llevar Unos pocos de estos Y la mitad de estos Vale Yo creo que con eso Suficiente Aquí semillas de uva Semillas de uva Que tengo Una No me deja llevármela Semillas de cebolla Pues espera Dejo las de cebolla Dejo las de lenteja Dejo las de calabaza Y me llevo La de uva Y las uvas También me las llevo Vale Al principio Está todo organizado ¿No? Sí Esto Lo tengo encima Por si acaso Y Espera Hay que dejar Esto de aquí Ok Vale Esto por un lado Vamos arriba Dejamos hechas las de arriba Y luego nos vamos a venir Aquí abajo Y vamos a empezar Ahí las plantaciones Masivas O sea Que quieres Diez de vino Y tiene que ser De plata No puede ser Del malo No, no Tiene que ser Del de plata Muy bien Muy bien Para abajo Siempre voy para arriba Pero es siempre para abajo Bueno Vamos a ver Si yo le pongo Uno de estos Ya que lo tengo hecho Vamos a ir poniendo Del mismo Ahí Darme puntito Darme puntitos Que nunca son suficientes Vale Tenemos para que se haga Más rápido ¿Vale? Que ya que lo hicimos Lo gastamos Aunque sinceramente Que se haga más rápido Salvo que estés aquí Liado con esto Y estés solo pendiente De esto No merece tampoco Mucho más la pena Pero bueno A ver Todo con eso Vale Ahora Le vamos a poner El fertilizante guay Más fertilizante guay Ahí lo tienes Señor Si señor Todo amarillo Va a ser una cosecha De aquí Que flipas Vale Mi pregunta es Si yo le pongo Fertilizante dorado De este Y es de plata Lo que pongo Que sale Dorado Sale de plata Vale El caso es que Ya tenemos Todo puesto Vamos a poner aquí Las semillas Esto 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 Y esto Vale Y esto Me lo llevo Entonces tenemos Todos estos son de uva ¿No? Vale Vamos a poner de oro Y de plata Que serán dos y dos A ver Ponemos las semillas De uva Vale Las dos de arriba Semillas de uva De oro Ok Ahora En las de abajo De uva Pero de plata Vale Ahí me quedo con una Y abajo del todo Yo creo que vamos a poner Así me acuerdo Cuáles son Estas de bronce A ver si con el fertilizante Sale mejor No sale mejor A ver que hacemos Y me queda Por una Que lástima Vale Pues una nada más Para probar está bien Y Ya está Me voy a llevar esto Y Las uvas también Bueno Pues ya tenemos Puesto la zona de arriba Lista Entonces Vamos a ir a la zona de abajo Esto por aquí Bajamos por aquí Y seguimos por aquí Ok 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 Vale Vale vamos a recoger Todo esto Hora de cosechar Más Y más Madre mía Que día de niebla Hace no Es flipante la niebla A ver Y vamos a empezar A dejar El trigo Esto Esto me lo quedo Y luego Sus Semillas Vale Ahora si Entonces Vamos a recoger Ahora Esto de aquí abajo Quieto aquí Recoge Recoge Vale Y así Ya tengo más plantas De compost Con los desechos O sea que esto viene Fenomenal Ok Perfecto Vamos a dejarlo Aquí Y vamos a mirar Ahora Antes de que se me olvide Ahora que me acabo De acordar No hay más semillas No Que cantidad Es 20 y 22 Ah bueno No depende 22 20 16 22 22 Y 16 Vale Entre 20 Y Bueno Tengo que tener 25 de cada Así no me complico Bueno Podría ser 23 El número Pero 25 está bien Vale Entonces Necesito también Traer aquí Clavos Y maderas Pero bueno Eso tampoco son 2 y 1 2 y 1 2 y 1 Para las cajas O sea que no hay problema Vale Pues empezamos Con las cebollas Las lentejas Y la calabaza Ok Cebolla Lentejas Y calabaza Aquí En esto Que me deja plantar Lentejas Si me deja plantar Ahí Y está Con marroncito Ok Entonces En estos sitios De suelo normal Me dejas Estas Ok 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 Pero antes Vamos a fertilizar Vale Vamos a empezar Aquí con Con el fertilizaje A ver Vamos a empezar Con las buenas Con las caras Con las de oro Espera Que no No quiero repetir Ahí Aunque tenemos poco Y tiene que salir bien Mira como salen aquí las cosas Mira como salen ahí Ya vamos a poder hacer Más fertilizante En breves Eso si Temos que hacer las pociones Pero bueno Vale Esto por un lado Esto La verdad es que Podría ser un No sé En plan de De decir Cojo este Y digo Este 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 Y este Y que se lo ponga directamente ¿Sabes? No sé De una manera un poquito más rápido Porque es un poco coñazo Estar aquí dándole Uno a uno ¿Sabes? Que no Tienes que tener un cuidado Bueno Yo creo que con esto Vale A ver Más que nada Porque no tengo tantas semillas Vale Aquí vamos a empezar Vean con las de plata De cebolla Cebolla ¿Ves? Y al final Ahora me queda otra Aquí encima Le vamos a poner Las de calabaza Calabaza Ahí lo tenemos ¿Me dejé una de cebollas Sin comprar? No lo sé O cogí una de más Vale Cebolla de plata No puedo Y no tengo ya Más de oro Ni nada Que triste es esto ¿No? Ya está Dos y dos Y yo haciendo aquí Medio capo Claro Es que por cantidades No puedo tampoco Si es que De cáñamo De trigo Tengo un montón De trigo Tengo un montón Pero claro Realmente de trigo No me hace Falta que sea Un superabono Más que nada Porque el trigo Sigue siendo el mismo ¿Sabes? Los gusaguitos No los puedo poner ¿No? Vamos a gastar Unos pocos De estos A ver Ahí Vamos a plantar También trigo Más que nada También para que Me salgan plantas De compost Eso es Vale Dios Ok Vale Vamos a ver Entonces Ahora vamos a empezar A plantar Solo los de trigo Que vienen a ser Estas Vale Trigo Trigo por aquí Y ahora Cuando se haga de día Volveremos Ir a comprar Más semillas Que de hecho Al de abajo Al final Yo creo que Ni le he comprado Semillas Ni le he comprado Nada De zanahoria ¿Cuántas tengo? 12 Vamos a poner también Zanahorias Para cuando necesite Llamar al burrito Ya me salían Y se me va la olla Vale Bueno Yo creo que Por aquí Suficiente De momento ¿Vale? Entonces Recogemos esto Y ponemos más Dios Ahí lo tenemos Vale Fantástico Vale Vamos a ver 10 de vino Anda Que también Los otros Venga Esto lo dejamos Esto lo dejamos Me llevo esto Esto lo dejo Y a priori No tengo que llevarme Nada más de aquí No solo el compost Que es este Vale Entonces No vamos abajo Vamos a hacer unas pociones Más Mientras que hacemos Las pociones Se nos va a hacer de día Con lo cual Vamos a poder ir A comprar más todavía Más semillas Quiero Quiero decir Cuando vayamos a comprar Las semillas Y a la que volvamos Seguramente ya esté La cosecha hecha Así que no va mal La cosa No va mal la cosa A ver Vamos a dejar la turba Y vamos a aprender Ahora un par de cosillas Que no van a venir bien Para también ir construyendo La turba la dejamos por aquí Me parece que estaba En otro lado Pero ¿Estaba aquí? O la gastamos entera Vale Está bien Está bien Está bien No pasa nada Vale Antes de ponernos a hacer pociones Vamos a ir con las tecnologías Y vamos a aprender Ya todo lo que necesitamos Por lo menos Para el vino Que para el vino Sería esto Vale Tenemos puntos ahora mismo De sobra Que quizás Necesitemos luego para algo Pero de repente Se me ha antojado esto Que podría esperar Hacer 30 más Y hacer las lápidas Sí Pero va a ser que no Entonces Vinicultura Desbloqueamos Prensa de vino Barril de vino Y la receta de vino Tinto Venga Desbloqueamos Por aquí Y luego Nos vamos a Al alambique Que es para hacer Ya bebida En condiciones Pero ok Yo creo que Bebida en condiciones No me interesa Quizás hacer la mezcla Así Porque dice Te gustan las bebidas Espirituosas buenas Especialmente el vino Tu resaca Depende del alcohol Que hayas bebido Además Todo el alcohol Que haces tú Tiene una mejor calidad Se me conoce Que sale de mejor calidad Incluso podemos aprender Ya que esto nos cuesta Cinco Un par de recetillas Aquí Que aquí no sale ¿No? Tres recetas Nos faltan Macho Bueno Vamos a ver Porque si aquí me dejaron Hacer esto del vino O sea del vino De la cerveza Porque esto lo dejaba De ser cerveza ¿No? Agua Lúpulos Y trigo Bueno A ver No aquí no Quiero aquí Aquí ya tenemos más cosas Vale El puesto de destilación Que es lo que hicimos Que es este Entonces necesitamos hacer El barril de vino El de fermentación Y la prensa de vino Vale O sea que necesitamos Cortezas Muchas cortezas Complejas Simples Y piedra Corteza Complejas Simples Y piedra A saco A ver que encontramos Por aquí Nada De nada Cuando digo Nada de nada Es nada de nada A ver Una simple Por aquí Corteza Solo tengo una Piedra Me las llevo Así que Vamos a cortar Un par de árboles De aquí Y nos vamos a hacer Unas cuantas cortezas Del tirón Va Dale ahí Dale ahí Dale ahí Venga Esto para allá Esto por aquí No No va a verse ahí Venga Se nos está haciendo de día Vamos a hacer la misa Y nos vamos a ir a comprar Más semillas Más semillas Quiero más semillas Que tengo que ganar mucha pasta Semillas 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 Vale Aquí hacemos Cortezas 24 Voy a necesitar más Pero bueno O voy a andar muy justo O voy a necesitar más Vale Y he cogido Piezas simples Necesito compuestas Necesito las dos Y clavos no me ha aparecido A ver Tengo simples Necesito compuestas Y para hacer las compuestas Van a ser con simples Seguro que son muchas No necesito tantas Pero bueno Vale Vale Ok Venga vale Que tenemos magdalenas Para dar y tomar Un regimiento magdalenas De hecho tengo que ir gastándolas Que tengo demasiadas Nunca serán suficientes Vale Esto por un lado No va Mira vamos a ir a la misa Pero vamos a ir por aquí Para ir viendo la valla Que por cierto La valla también podía Mejorarla otra vez más Que por ahí arriba Son troncos Y por aquí abajo Si os fijáis Son pinchitos Ah bueno Y también maderitas Y tal Vale 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 Dale como zampa Las galletas Y esto aquí Que me daba Por cierto De ciudadano El sello real Que son 50 Ah y el sello real Es para vender carne Pero ya veremos Ciudadano legítimo Nada Y aristócrata Que necesito 12 de oro Sabes 12 de oro Vale Bueno bien está Bien está saberlo Y aquí Que me queda Un montón de lápidas Para reparar Y poco más Ok ok Esto en cuanto lo pongamos A dar un tiento Verás tú como Ampliamos esto A topes Vale Vamos para abajo Ay no he mirado La valla Pero bueno Da igual Entonces ¿Cuántos puedo hacer De fertilizante? Aún puedo hacer Unos cuantos Vale 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 Aún tenemos Unos cuantos Por hacer Fantástico Vale pues vamos a subir Vamos a hacer la misa Y nos vamos a ir A comprar más semillas Y lo vamos a hacer Echando leches Que tengo en el inventario Que pueda Ah bueno claro Vale Vale lo dejamos aquí El fertilizante Vamos a dar la misa Para que no se me olvide Que a ver si me pongo A hacer también escrito Para dar misas diferentes Y ganar más pasta Pero de momento Dale ahí Vale 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 Vamos a hacer una misa Rápida Venga Estupendo Estupendo Toma mis seres de mi casa Apareció Por milagro Por fe No entréis No entréis Quedaos en la puerta Quedaos en la puerta Y soltando ya la guita Madre mía Pero esto es Esto son ya Vamos No se que les viste No se a que modo van Pero esto es la leche Ya eh Venga Vamos Vamos Que me estorbáis Por favor Venga Dinerito eh Que yo os vea De 10 para arriba eh Así me gusta Así me gusta Ya está No Venga 4 con 36 Fantástico Que grandes son Estos si que son fieles Y no los de flipín Bueno vamos a ver Necesito Hacer hueco Y para hacer hueco Nos veníamos aquí Y vamos a empezar A construir Un poquito más para arriba Aquí Vale a ver Dime que tenemos todo Perfecto A ver La prensa de vino Luego el barril De fermentación Y Ay me faltan 7 clavos Y barril para hacer vino Vale A ver Uff Bueno El barril para Este aquí La prensa de vino ahí El barril de fermentación Al lado Y me tengo que ir a por 7 Clavos Y ojo Y 6 7 Tronquitos de estos 7 cortezas 7 cortezas 7 clavos Ok Y podemos dejar el resto Y de hecho Tenía que ir Espera 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 Rápido 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 Bueno es que necesito dejar Que quiero ir A comprar las semillas Que se me olvida Vamos 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 Contrarreloj Aquí no cabe más Que si no no me caben las semillas Vamos Vamos Fiambre Fiambre Así así Empújame por fuera Y di que sí ¡Eh no! Para adentro no Para adentro Para adentro Para afuera Para afuera Vale Vengo corriendo Vengo corriendo Pero es corriendo El de las semillas Corre 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 Y voy a comprar Más de trigo Y zanahoria Porque las zanahorias Las voy a usar Para el burrito Y el trigo Para hacerme magdalenas Venga Este Te acosta Se tarde Llegamos al tiempo ¿A que sí? Claro que sí ¡Claro que sí! A ver ¿Cuatro solo? Cada vez me venden menos Macho Plata 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 Ok Plata Y ya está ¿No? De bronce De momento No quiero nada Aunque puedo ir poniendo También de bronce Si pongo De bronce No sé si compro También las de bronce No pero es que De bronce ¿Para qué? Para Trigo Mira Este ya tienes un montón 4 y 4 y 8 12 Bueno de momento Como no sé cuántas tengo Y zanahoria Vale de momento Así está bien No puedo comprarte tanto Oye si te estoy comprando Tío para darte pasta Que te quedas sin género ¿O qué? O sea Así sí Bueno pues Otro día te compro Más de estas Venga Vamos a comprarle Hoy estas Y ya vendremos A comprarle las otras Se los ha puesto Tiquismiquis Así en un momento dado Y ha dicho No te lleves tanta No te lleves tanta Que no puedo No puedo Me da miedo Venderte tanto Y ganar dinero Que yo solo pongo Un negocio De vender semillas Pues porque Quiero pasar el rato ¿Sabes? Me doy mis palizas En el campo Pues porque sí Pues nada chicos Tranquilo Con calma Esto parece como agujeros De huevo o algo Eh quita ahí Quita ahí Deja la planta Deja la planta Bueno vamos a ver Centrémonos Tengo el fertilizante No porque está abajo Vale voy a dejar las semillas Chip Aquí abajo A ver como va esto Esto va perfecto Bueno con tres Con tres Muy sobrado eh También te lo digo Quizá con dos Hubiese sido un siete Pero bueno A ver Semillas 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 Y el vino También lo voy a dejar aquí Y las uvas También Y esto también Entonces Ahora me voy a llevar Lo que necesito Eso es Todavía no se pueden recoger Ok Las de arriba Seguramente sí Pero bueno Ahora voy a coger Los clavos Que tengo que hacer Más clavos Piezas simples Compuestas Piedra Ya no sé Y las cortezas También necesitaba Pero bueno Con esto creo que era suficiente Te están dando sueñito Hijo Curra ahí como un cabrón Eso ahí Mira la energía Y como se va yendo sola Y por aquí Poco más ¿No? Y las cortezas Tío Ah necesitaba hacer más cortezas Claro 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 Necesitaba hacer más Yo creo que con tres troncos Tendré suficiente Venga Vamos Uno Vamos para arriba ¡Oh! Dos Y tres Lo vamos a hacer del tirón Y ahora vamos a ir para abajo Eran siete lo que necesitaba Voy a tener que hacer uno más Voy a hacer uno más Porque no me quiero arriesgar Venga Uno de aquí A ver Si de un modo u otro Te voy a llevar Madre mía Con los lagacillos Con los lagacillos ¡Ojo! Me ha escopido el tronco Me ha escopido el tronco Vale Y vamos a hacer Los dos Venga Ahora ya seguro que sí que sí Que vamos sobrados Venga un poquito más Ahí lo tienes Vale vamos a irnos a dormir Ahora sí A la cama Descansa Crack Que llevas un currele Que no veas Vale Ahora ya con esto Vamos a irnos Abajo Terminamos las construcciones Hacemos lo que podamos Bueno creo que un fertilizante Ya no podíamos más Pero bueno Vamos a ver Que conseguimos con ello Venga Súper renovado Dí que sí Abajo Construimos esto Ya que te sientes renovado Pues ponte a currar Venga Una por aquí Y otra por aquí Vale Y necesitábamos Vale El barril de hacer el vino Vamos a poner aquí Que se vea Vale Para hacer el vino El de fermentación Vale Y así yo tengo un poco Localizado todo Ya aquí Y el de cerveza Ahí Este voy a haberlo puesto aquí abajo Y ese aquí arriba Si hubiese entrado Pero bueno Así por lo menos Te gasto un poco de colorido Vale Cubos 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 Mira aceite Y aceite de semilla Con grasa Y aceite de semilla Con semillas de cáñamo Vale 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 Bueno Esto es el El vino Cubo de mosto Zumo de vallas Y Zumo de manzana Ok Con los cubos Botellas de vallas Pum 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 De vino Ok Aquí tenemos Para hacer vino tinto Que esto es la leche Necesitamos Cubos de mosto Ya Dos cubos de mosto De calidad De calité Porque si yo Luego subo aquí Efectivamente Podemos subir la calidad Y sería ya topro Ok Vale Entonces la cosa Es la siguiente Meto aquí la fruta Los cubos Claro Puedo elegir Que tipo De esto Le meto Ok Vale 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 O sea Metemos aquí La fruta Hay que traer La fruta Aquí abajo A este baúl ¿Verdad? Que está lleno De mierda Vamos a hacer una cosa Subimos Voy a vaciar El inventario Porque voy a necesitar Ahora mover cosas Y vamos a empezar A vaciar Esto 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 Y esto Y la piedra Todo esto Por un lado Ok Aquí no hay nada Para llevar abajo ¿No? El vino Esto Del tirón Va Nos vamos Para abajo Y aquí Aquí está Esto Polvo de grafito No sé si lo tenía Ay Si lo puse aquí Con los polvos O no No me acuerdo Ya No Bueno Esto Lo voy a dejar aquí El de grafito Eso es Y ahora aquí Puedo dejar Esto que ya tiene Esto voy a dejar arriba Y de ahí poco más Y de aquí vamos a dejar El compost Perfecto Perfecto Diez 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 Ok Y no puedo hacer más Porque necesito pociones de sabor Y para hacer pociones de sabor Pues necesitaba un montón de cosas Que no sé si tengo Vamos a echarle un vistazo rápido Poción de sabor Olor melón Visto a las especias Sabor Tengo solo una solución tóxica Aunque puedo hacer Un par más Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Que yo creo que lo que tenemos Ahora mismo es suficiente Y no nos merece la pena Entretenernos Entonces 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 Vamos a recoger la cosecha Vamos a recoger la cosecha Dejo el fertilizante arriba Así que está fenomenal Vale Vamos para arriba Vamos a recoger nuestra primera cosecha Madre mía Que nervios Y la que está cayendo Pero ya es y nueve ¿No? Para arriba Uy Espera Espera Porque luego pasa lo que pasa A tomar Pues saco de aquí Venga Y el chucru de este Algún día me lo voy a comer Solo porque quitarlo del inventario Tío Veo ahí un chucru de estos Y es como Venimos de noche Venimos mataca Murcela Me imagino que no Porque esto es Zona de Correcto Ojo A recoger la cosecha Me han dado Siete semillas Uuuu Siete semillas Ojo Que me dan siete semillas Loco O sea Me dan más de las que planto Utilizo cuatro Y me dan cinco Y de oro me ha dado también Semillas de plata Dos de oro Bueno, 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 bueno Esto del fertilizante Es una maravilla Que me da de todo, macho Por aquí solo me ha dado Ah, bueno, porque este era Es verdad Me ha dado de plata aquí Y este era el El barato O sea que le sube un nivel Este de oro te sube un nivel A lo que pongas Bueno, 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 bueno Me he puesto hasta nervioso Me he puesto hasta nervioso Vale, vale, vale A ver Vamos a ir soltando aquí todo Vale El fertilizante este Espera, vamos a coger la mitad Va, tal casi, ¿no? 25, 22 Me parece bien Uf, madre mía Es que, mirad Tenemos 18 semillas Y 14 semillas de plata A lo cual Nos vamos a llevar estas Subas Que con la siguiente cosecha Pero no, la voy a dejar aquí Para que no me ocupe La voy a dejar aquí Para que no me ocupe Con el inventario Pero vamos Lo que quiere decir Que la siguiente cosecha Nos va a dar Pero vamos Para hacer ya las primeras cajas Quieto, quieto No te emociones Importante No confundirse Vamos a ir Ahí Ahí, vale Estamos aquí Ahora ya cambiamos A este A este A este Este por aquí Vale, ya tienen todos de oro Ok, ok Entonces, ahora sí que empezamos A ver Semillas de uva de oro Pam Semillas de uva Es que así las producciones Si ves Así las producciones Sí De la otra manera No, pero así Que me dan más Y claro Esto si cojo Y lo hago En las normales Me darán más semillas Con lo cual No hace falta ir A comprar semillas Me imagino Y ahora ya no me queda Así que vamos a poner Estas Que también tengo Un montón Así que fantástico Bueno, 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 bueno Me ha faltado una Mira, la de plata Ahí lo tenemos La de bronce Que diga He dicho de plata Vale Una cosecha Bueno, había unas Que eran 22 ¿No? Bueno, tenemos 19 14 Una cosecha más Y ya podemos hacer Cajas de embalar Y la primera misión Era hacer Tres cajas de embalar O sea que ni tan mal De hecho Hoy está el mercader Que podemos ir a verle Para que Comprarle De calabaza Este era el de calabaza Hay que comprarle Recogemos Y ponemos más Vale Teniendo tres de compost Esto va Pero vamos a tope Esto ahí Y esto me lo quedo De momento Vale Bueno Lo que sí puedo dejar Es el compost O sea compost El No sé cómo se llama El fertilizante A ver ¿Cuántas me das? Dos Siete Cinco Bueno Vale Dos de oro Cinco Me va dando Una más Una más De la que recojo Y esto ya no me entra ¿No? Ok Ok Vale 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 Está bien Está bien Y a ver aquí Cómo lo hago ahora Me tengo que llevar Las zanahorias Que no me caben Si no dejo cosas Bueno Vamos a hacerlo Al modo bueno Plantamos Vamos a usar este también Fertilizante bueno Le ponemos al tiempo Se me va a hacer de noche Y no he ido a comprar Las semillas Pero no pasa nada Vale Primera fila hecha Cuidado con esto Machu Menudo plantación Estamos haciendo Es un poco rollo Esto eh También os lo digo El ir uno por uno Aquí Ahí Dándole Pero bueno Esto es para que lo vea La primera vez Y luego ya cuando Me hinche a coger Ya os diré Ah Tenemos diez cajas Buah Tenemos veinte cajas Madre mía Vale A ver Necesito un hueco ¿No? Y uff A ver como lo hago A ver Podría hacer otra caja Otro baúl más También te digo Pero si ya dejo Eso por ahí Eso me deja dejarlo Por ahí Y me voy llevando Por ejemplo El trigo Las zanahorias El repollo No me deja Vale Sigo a tope ¿No? No me deja llevarme Las calabazas No, no, no Vale Vamos a dejar comida Es que estoy a tope Tío A ver Vamos a dejar Ahora cuando Empiezo a organizar Todo Mira Aquí puedo dejar Las zanahorias No, porque no me cabían El repollo No me lo he llevado El trigo Sí Perfecto Y a partir de aquí Pues vamos haciendo Más huecos Vale Ahora vamos a plantar Y así también Me quito las semillas De encima Que lo podía haber hecho Antes Sinceramente Vale Vamos a plantar En este lado Por ejemplo Las semillas De calabaza Pues una de oro Aquí Una de plata Aquí Una de plata Tengo un montón ¿No? Semillas De calabaza Esta no tiene Lo del tiempo Se le voy a poner A esta Sara Que lo he visto Vale Está a tope Así gastamos Lo del tiempo Y es un hueco menos ¿Sabes? Porque esto De tiempo No creo que haga más Ya tengo De cebolla Porque del otro Ya no tengo más Entonces me vengo aquí Y plantamos aquí Por ejemplo La cebolla Cuatro De plata Es lo que más me da De oro Yo creo que no te devuelven Tanto Pero de plata Si que te dan bastantes Vale Efectivamente Yo creo que de plata Te dan muchas más semillas Incluso Aunque lo plantes de oro De plata te dan Y esto ya está ¿No? A ver Entonces tenemos Ya no tengo más semillas aquí Están todas aquí Los palos ahí Incluso las flores Tal Esta me la podía bajar Para abajo Para estudiarlas Esta las dejo abajo Y voy dejando Algún hueco más Vale Entonces si yo ahora Empiezo a dejar Esto aquí Me cabe ¿No? Vale Trece veintidós La que no tengo Son de lentejas De plata Ah porque las acabo De plantar ahora Todas Ok No he cogido Nada de lentejas De plata O no lo planté Antes Me fue la olla O vete tú a saber Bueno Pero el caso es que Ya tengo para hacer Casi Uf De oro voy a tardar Pero de plata Dos más Y lo tengo ¿Dónde me dejé Las semillas De lentejas Tío La otra vez Que no las planté Semillas de lentejas Claro Y si ahora tampoco Las planto Así voy ¿Sabes? Así me va el país Porque aquí no se plantan ¿Verdad? Por eso no me dejas Efectivamente Acordaos que eran Las de aquí Eran las de aquí ¡Ja! Amigo Amigo Félix ¿Tú que tienes leña? Pues Aunque Gastásemos ahí ya De estos Vamos a ponerle aquí Claro Ya decía yo Y mis lentejas Y mis lentejas Es que no he plantado Lentejas Madre mía Lentejas Lentejas Vale Vamos a poner Una más Y planto lentejas Vale Me estoy pasando Mucho del tiempo ¿Eh? ¿No se supone Que tengo lentejas De oro? Pues Se suponía Que tiene lentejas De oro Vale Ya está ¿No? Ok Vale Pues recojo esto De momento De momento De momento me voy a poner más Porque yo creo que tengo más que suficiente Y ya está Y ya está Vale Vale Bueno pues Yo creo que para el siguiente capítulo Ya recogeré Todo lo que me falta Lo dejaré justo para hacer las cajas Yo creo que sí Lo dejaré justo para hacer las cajas E intentaremos Intentaré seguir comprando cosas Y demás Haremos nuestros primeros vinitos Y ya empezaremos a hacer Pues las segundas No sé Ir completando cosas Por un lado Por otro Porque al final Por mucho que diga Luego voy a hacer Cualquier otra cosa Que me surja Así que espero que os haya gustado Y el próximo Más Adiós Más 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 Adiós Más Gracias.